Alceme la mano a esa baby, que le peleen si sube foot en panty Lo que está rico no se etafa, pero si le das like a otra gata, como es Quiero beberriéndote a esa baby, que le peleen si sube foot en panty Tú también está rica y usted está fa, pero si le das like a otra gata, como es Tú también estás rica y eso yo lo veo Hoy es noche de pistola y de maleanteo Con esa cinturita tú pareces un trofeo Tú tienes un piquete pero feo Uh, te rompe en la calle ese trastá Y quien te lo ves tú, pa' decirle que hace con su plata Ella anda a rebatar, a rebatar Anoche yo la viví y ni le dije Bichoteando en el VIP, todos estaban hablando de ti, ti, ti Alceme la mano a esa baby, que le peleen si sube foot en panty Lo que está rico no se etafa, pero si le das like a otra gata, como es Quiero beberriéndote a esa baby, que le peleen si sube foot en panty Tú también está rica y usted está fa, pero si le das like a otra gata, como es Arriba la mano como si esto es un asalto, todo el mundo perreando El volumen alto tengo siete en la espalda, pero yo no soy Ronaldo Yo vine sin hambre, pero a ti te harto Le das like a la que está menos buena que tú, pero subiste una foto y él se murió En un bikini bien rico moviendo ese cojo Bich, tú eres un loco Flow, dime, el bellaqueo sigue Ayer chingue con una, pero no me vine Flow, dime, el bellaqueo sigue Aquí hay un bellaco, adivinen Flow, dime, el bellaqueo sigue Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo sigue Flow, dime, el bellaqueo sigue Aquí hay una bellaca, adivinen Álceme la mano a todas esas baby Que le peleen si sube foto en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like a otra gata, como es Quiero beberiendo a todas esas baby Que le peleen si sube foto en panty Tú también está rica y usted está fa Pero si le das like a otra gata, como es Álceme la mano a todas las baby que no quieren que se acabe el party, que se acabe el party Álceme la mano a todas las baby que no quieren que se acabe el party, que se acabe el party Pues ya creo que voy a abrir una radio, un bar, una discoteca Mi amor, en verdad yo vine aquí pa' decirte que te sigas Tomando tu foto en panty, en bikini, en baby dolly Aunque a ti te guste porque tú te ves tan hermosa, tan rica Y yo estoy soltero, así que yo te doy bastante like Me encantas